¡Ahí está! ¡La Puebla de Isabelá! Con cánticos como este, los chofres de guaguas que transportan viajeros de Lanzarote se unen a la huelga a nivel nacional de este sector. Una primera jornada de la manifestación en la que se concentraron a las 10 de esta mañana en frente de la estación de guaguas de Arrecife. Estos profesionales piden que se reduzca la edad de jubilación. Una cita de huelga que según han comunicado desde el Cabildo Insular, la jornada ha transcurrido con pocas incidencias a nivel general debido a que se pactó realizar el 80% del transporte público. El viernes habíamos quedado con el Comité de Empresas y garantizaban el 80% del servicio de transporte público y sobre todo en aquellos horarios puntuales donde más necesidad hay. Y en los tramos valles, que es donde menos frecuencia hay, pues se aplicaría ese 20%. En principio, a día de hoy, las horas que llevamos, no tenemos prácticamente incidencia. De esta forma, el transporte escolar, el discrecional y el transporte de mercancías, así como el sector del taxi, ha funcionado con total normalidad. Desde el Comité de Arrecife Bus, Ricardo Hernández señala que a la patronal solo le queda llegar a un acuerdo con ellos, ya que con los conductores de ambulancias y con el transporte de mercancías ya han llegado a un punto en común en las negociaciones. Y no descarta que los conductores del transporte escolar se unan a la huelga en las próximas fechas fijadas si no se llega antes a un acuerdo. A futuro se va a ver implicado tarde o temprano porque lo de hoy es una reivindicación de manera pacífica solamente para hacernos notar que estamos aquí, que valemos. Pero si no se llega a ningún acuerdo, tenemos para el día 11 de noviembre, para el 28 y 29 de noviembre y tenemos para el 5 y 9 de diciembre y por último tenemos el 23 de diciembre. Y si no se llegase a un acuerdo en esa fecha, seguiría el paro de manera indefinida. Pero, ¿qué es lo que solicitan estos trabajadores? Que el Estado aplique la posibilidad de reducir la edad de jubilación a los 60 años. Para exigirle al Estado que se acojan a la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de la jubilación a los 60 años para los conductores profesionales. Tenemos que darnos cuenta que un conductor de pronto a los 70 años que se ve obligado a tener que cumplir sus funciones y a lo mejor tenga una patología de salud complicada, pues ya me dirá qué seguridad le puede brindar a los usuarios que lleva. Además de esta medida, también solicitan la jubilación parcial para que los nuevos conductores tomen el relevo. El gran dilema para llegar a este acuerdo es quién paga los costes de la seguridad social para esta jubilación anticipada o parcial. ¿El trabajador, la empresa o el Estado?